Ya dije que voy con Houston, voy con Houston porque tiene más latinos y voy con Houston porque ahí hay un mexicano, un pitcher, Urquidi, de Mazatlán, que no lo han metido a pichar, pero es muy bueno. Entonces, lo cierto es que yo iba al Doyer por julio, Urias, y que va siguiendo los pasos de Valenzuela, pero le ganaron los de San Diego. En la final al Doyer. Y a los de San Diego le ganaron los de Filadelfia, ¿no? Sí, ¿no? Filadelfia. Tremendos los de Filadelfia, puro cañonero. Y fíjense que Houston eliminó al Yankee, que no batearon nada y tienen puro caballo, pero no, no pudieron. Entonces, sí le voy a Houston porque de los nueve, por lo general, son cinco latinos en Houston. Y ya empieza, pues mañana, mañana empieza. A ver si me da tiempo de ver, aunque sea los resúmenes. ¡Gracias! 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 Gracias.